han hecho una labor extraordinaria entonces como evento histórico no tan solo hacer una labor extraordinaria que pues todo el mundo diría bueno se espera de ellos sí pero es que han hecho una acción una labor más allá de lo que se supone que hicieran nos dejan los vehículos nos dejan 19 vehículos esto nunca se ha hecho nunca en la historia de puerto rico claro yo no pretendería que otras jurisdicciones que vengan aquí hagan lo mismo que hicieron ellos dejándolo los 19 vehículos pero también si pueden dejarlo también los aceptamos it's rewarding when you're walking around towns the cities and people come up to you and they thank you for being here and we were here for thanksgiving we weren't with our families and they thanked us for being here on thanksgiving going out and working them thanking us is a huge reward them knowing that we're here to help them money can't buy that